Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Julio Constantino, como ustedes saben es el presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido Patagones. Julio, gracias por atendernos, buenas noches. Hola, ¿cómo te va Raúl? Un gusto saludarte. Y bueno, por intermedio entuso a tus seguidores en Mapuchito, un gusto saludarlos a todos también. Bueno, ya estamos llegando casi a los 2000, espero que estés suscripto. Vos sabés que sí, yo quiero ser el 1001. Bueno, en buena hora. No el 9999. No, no, seguro, el 1001 está muy bien. Exacto. Así que digamos que para un canal de la comarca tener casi 10.000 suscriptores realmente... Sí, realmente estamos más que contentos. Sí, muy bueno, muy bueno. Felicitaciones por el emprendimiento, muy bueno. Julio, ahí hemos visto que el Consejo Deliberante se ha pronunciado con temas de respecto al tema del pase sanitario para aquellos que se lo exigían en algunas entidades, en algunos lugares públicos. Ustedes han planteado con esto un pronunciamiento que para nada desmarca una obligatoriedad, pero sí sientan un precedente de que se tome conciencia de que a esta altura esta situación se debiera evitar. Bueno, sí, así es. Ya en la última sesión se presentó un proyecto de resolución. Como vos bien lo indicás, no es obligatorio de nada, porque nosotros no podemos ir contra decretos, ley nacionales y provinciales, obviamente. Pero sí entendemos que si la vacuna no es obligatoria, no se le puede prohibir a ningún ciudadano entrar en ninguna dependencia provincial. Y en esto quiero aclararlo, Raúl, porque está lejos de nosotros y en lo mío personalmente, yo no soy antivacuna, muy por el contrario, muy por el contrario, yo defendí desde un primer momento esta posibilidad que tenemos en nuestro país de vacunarnos y de estar protegidos con este grave problema que, bueno, acusó a todo el mundo, obviamente, del COVID. Con lo cual, creo firmemente y debemos llamar a la población a la toma de conciencia para que se vacune fundamentalmente como principal herramienta para poder combatir este mal. Ahora bien, como la vacunación no es obligatoria, y si algún ciudadano por alguna razón no decide no dársela, que ese ciudadano no esté marginado para entrar en dependencias públicas fundamentalmente para ser atendido, porque ahí sí que me parece que eso ya raya lo anticonstitucional, ¿no? Porque hay oficinas públicas y privadas, pero fundamentalmente a esas dependencias provinciales y nacionales que tenemos en nuestra ciudad, que, bueno, ha habido algunas problemáticas y hubo notas de vecinos que llegaron al Consejo Deliberante solicitando esta situación. Y esto ocurrió en varios distritos de la sexta sección electoral, con proyectos de resolución del mismo tenor, y, bueno, lo que hicimos es acompañar a esos vecinos que solicitaban esta posibilidad, ¿no? Está bien, digamos que esto ya el Consejo tomó este camino, digamos. Sí, 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 sí. De que el pase sanitario no sea obligatorio en el ingreso a determinadas oficinas públicas, pero que no quiere decir que no se tomen los recaudos. Usar el tapabocas, usar el alcohol en gel, etcétera, nos parece que sí que es prudente y hay que seguirlo porque todavía la pandemia está, ¿no? Los números están bajando considerablemente, pero todavía la tenemos. Julio, te robo dos minutos más de tu tiempo. Esta mañana hablábamos con el consejero escolar del Frente de Todos, que además fue director de la Escuela Especacini hasta no hace mucho tiempo, Darío Rica. Está preocupado por la cuestión de los terrenos. ¿Está avanzando el municipio en esto? ¿Cuál es el cuadro de situación? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, esta chacra siempre fue una chacra municipal, lo explicó muy bien el intendente en su momento y lo explicó muy bien también toda la gente de Catastro y de Obras Públicas. Nunca dejó de ser una chacra municipal y es una parte. Y bueno, aquí hay intereses realmente más que importantes en este proyecto que es de un lote una vivienda como para poder en ese lugar que 200 familias tengan la posibilidad de poder desarrollar su vivienda propia en su terreno propio y no es que se le quita nada a la chacra de lo que es el predio donde está la escuela Carlos Especacini. Yo fui docente de esa escuela y soy un defensor de la misma, con lo cual todo lo que es el predio sigue estando y en esta chacra que no está precisamente dentro de ese predio había unos 20 animales y el municipio tiene y a su vez también la provincia tiene otros espacios donde poder utilizarlo hasta más cerca todavía de lo que es la escuela propiamente hecha. Aparte, al no tener los permisos correspondientes, yo no sé las autoridades municipales en esta sala, escolares de la institución como hacían para que los alumnos y docentes salieran del predio de la escuela, se dirigieran a otro predio, a otro predio sin tener los permisos necesarios, ¿no? Yo fui docente y vice-director de otra escuela en la cual cada vez que se hacía una salida educativa dentro de la misma ciudad y fuera de la ciudad había que tener los permisos de los papás, los horarios para salir y entrar, con lo cual el tener un predio por fuera hay que tenerlo realmente como debe ser y a su vez también cedido por ordenanza o por ley, si fuera un predio provincial para la escuela y para la Dirección General de Cultura y Educación para desarrollar las tareas educativas, con lo cual es un buen momento para también definir ese lugar que está y no se pretende quitarlo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Cuando fuiste docente del establecimiento, ¿vos utilizabas esa parte del predio? No, en ese entonces no, directamente los animales, yo te estoy hablando que fui docente hace mucho tiempo en esa escuela, ¿eh? Hace por lo menos 30 años, se utilizaba dentro de lo que era el predio que hoy conocemos, ¿no? Yo daba clases en lo que era la pista de atletismo y que estaba detrás de lo que era el internado y la cancha de fútbol, estábamos dentro del predio desarrollando nuestra labor educativa. No salíamos del predio, por lo tanto no hacía falta un permiso especial. Nuestras clases se desarrollaban en nuestra aula, que era la pista de atletismo. Julio, ¿cuáles son los temas que están marcando la agenda allí en el Consejo Deliberante, más allá de estas cosas que hemos hablado? Bueno, nosotros estamos impulsando varios proyectos dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Uno es el que presentamos también hace unos días atrás para empezar a trabajar a nivel provincial y nacional con lograr que el día, por ejemplo, 7 de marzo sea un feriado nacional, no una fiesta, un feriado nacional, porque entendemos que esto tiene que ser y tiene que tener el reconocimiento a nivel nacional que se merece. Vos mirá, Raúl, de que de las tres grandes defensas que se hicieron de nuestra soberanía, dos son continentales y una insular, tienen su fecha. La insular es la del 2 de abril con su feriado nacional y que obviamente se conmemora todos los años y a nivel continental hay dos, una, la vuelta de obligado, que bueno, lejos de las cuestiones que pudieron ocurrir, encima esa batalla se perdió, pero está bien que así se recuerde como momento histórico de nuestra soberanía, y la otra es la fecha del 7 de marzo en donde se hizo una soberanía, no de la Patagonia, yo digo que es una defensa de la soberanía nacional cuando el imperio brasilero quiso e intentó entrar en nuestra zona y 44 gautos armados con nada, dos fusiles, cuatro cañones, pero con mucha astucia, mucha inteligencia, defendieron a nuestra soberanía patagónica y nacional, y yo creo que esto es necesario tenerlo para que con el tiempo, porque es un proceso que no es fácil, hay que reformar una ley nacional en donde podamos lograr un feriado para el 7 de marzo, fundamentalmente teniendo en cuenta que en pocos años más vamos a llegar a los 200 años de dicha epopecia, y creo que es necesario terminarlo con un feriado nacional, que aparte, turísticamente habría otra puerta, Raúl, porque vos pensás que un santafesino, un santiagueño, un jugeño, un mendocino, ve que el 7 de marzo es un feriado nacional y entonces se va a preguntar qué pasó, dónde está, qué es Carmen de Patagones, qué ocurrió ahí, entonces nuestro festejo va a tener también otra connotación, y esta fiesta que siempre hacemos va a tener también otra connotación nacional que hoy no la tiene, así que estamos trabajando firmemente también con el intendente municipal invitando también a todos los bloques para que, bueno, podamos tener la respuesta, y sabemos que es un trabajo largo, que nos va a costar, pero bueno, estamos decididos a seguir trabajando en todo esto, ¿no? También estamos trabajando firmemente en el Consejo Deliberante en lo que es la digitalización de todos los expedientes, este es un reto que, bueno, aparte de tener desde lo económico una gran inversión, también exige un gran trabajo, porque es muy importante estar en el lado con los tiempos tecnológicos que nos toca vivir, ¿no? Hoy en día la cantidad de papeles en un Consejo Deliberante que acaba de cumplir 130 años, te imaginas que es realmente muy grande, y hay algunos papeles que hay que preservarlos por su riqueza histórica, social, cultural, deportiva, pero hay otro que tal vez debería digitalizarse y ver de qué manera poder ese papel, poder terminarlo de una vez para que, bueno, no tener tantas cosas guardadas y empezar a trabajar sobre las cosas que son importantes. Esto es un trabajo que también lo estamos empezando a realizar con los presidentes de bloque para aunar criterios, para armar un reglamento en cuanto a poder definir esto que te estaba diciendo, qué expedientes guardar, preservar, qué expedientes poder destruir previo a la digitalización, obviamente, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y finalmente te pregunto por un tema muy puntual también. Bien, hemos visto cómo el Intendente Pesati, junto a la Subsecretaría de Transporte de Río Negro, se han puesto al hombro el tema de la problemática de los transportistas de la comarca, de Patagones y de Viedma, con el tema de la RTO, la posibilidad de verificar en Viedma, y que también se buscaría que los de Patagones lo puedan hacer. Hay un grado de avance aparentemente importante en esas gestiones, pero dio la sensación, o por lo menos algunos transportistas lo han manifestado, que salvo un poco lo planteado en su momento por Jorgelina Castronovo y el concejal Angos, no hubo mucho ímpetu de parte de Patagones para acompañar las gestiones, ¿ustedes lo vieron así? No, no, nosotros estamos trabajando a tal punto en eso de que hay un empresario en este momento que tiene la maquinaria que se requiere para este tipo de inspecciones y estamos viendo la posibilidad de poder instalarla, obviamente, si podemos en Carmen de Patagones, y ya ahora casualmente entró otra nota en el día de hoy dirigida también por su representante a nivel local, donde estuvieron viendo, visitando algunos galpones y lugares para poderlo hacer, y yo creo que eso es algo que es muy importante. La ventaja que obviamente tiene Viedma, por ser capital de provincia, es llegar al ministro con la facilidad de poder hacer alguna norma como para que provisoriamente se pueda seguir trabajando. Pero nosotros hemos estado reuniéndonos, y reuniéndonos fundamentalmente con algunos de estos representantes como para poder avanzar. También hubo una reunión con transportistas aquí en el Consejo Deliberante, donde, bueno, no solo se aceptó la inquietud, sino que también se empezaron a hacer estos contactos, ¿no? Así que esperemos, ya sea aquí o en Viedma, pero que se pueda hablar lo antes posible. Obviamente que se está trabajando y bastante en este tema. Julio, gracias por atendernos. Por favor, gracias a vos, Raúl. Aprovecho la oportunidad para saludarte y, bueno, desear una feliz semana. En esta semana tan importante, ¿no?, que se nos viene el 2 de abril, un nuevo aniversario de la toma de la reivindicación que se hicieron en las Islas Malvinas, y el Consejo Deliberante, junto con la Comisión de Excombatientes, somos los encargados de organizar el acto para el próximo sábado, a las nueve y media de la mañana, y aprovecho la oportunidad que me das para invitar a todos los vecinos de Carmen, de Patagones y la zona, y de todo el distrito, a acercarse a este acto que es muy importante para todos nosotros. Seguro que sí. Seguramente así estaremos. Bueno, muy bien. Adiós. Buenas noches. Un abrazo. Que estés muy bien. Bueno, así hablamos con el presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de Patagones. Me estoy refiriendo a Julio Constantino. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 1530 8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias.